¿Pero que no el pinto era suyo? ¿También este? ¿También se lo va a regalar? Acuérdese que el otro tengo un video Ya sabe que cuando ya me dé el papeleo va a ser a Mayra Torres No a él Saludos, quédense con nosotros en este en vivo Hoy vamos a presentarles a nuestro nuevo hijo A nuestro nuevo nuevo caballo Quiero platicarles señoras y señores que cuando compramos el príncipe en 2019 Este hubo... Controversia Hubo controversia ¿Verdad? Porque Mayrita sabía que la inversión fue grande No, me vas a quitar tiempo conmigo Y después le dedicaba mucho tiempo al caballo Y el doctor, el veterinario Y empezamos a cerrar el animal Pero jamás imaginamos que un caballo Literalmente, un caballo Iba a cambiar nuestra vida Mis amigos Hoy gracias a Dios y gracias a ustedes Solamente de sesiones de fotos Con un caballo Este... Ha transformado Nuestra vida Nuestra economía Nuestra familia No solo nuestra vida Pero la vida de muchos Y por todos los paquetes que tenemos Y podemos ayudar a nuestra gente Así es Entonces señoras y señores Yo creo que muchos de ustedes nos han seguido Saben que el príncipe Se vendió Ya vieron al pinto ¿Verdad? Que fue este... Otro caballo Que Rancho MC Importó para nosotros Desde Inglaterra ¿Verdad? Holanda De Holanda De Holanda Y... Ya estamos a un punto muy bonito Porque Mayrita Si le digo vamos a comprar un caballo Me dice... Yo estoy puesta Pues que sea de Rancho MC Y... Y lo tengo que sentir En mi corazón el caballo Entonces... Entonces... Ojalá que hayas escogido bien Entonces señoras y señores Antes de presentárselo Les vamos a decir ¿Cuál es el secreto? Yo tengo 3, 4 meses Para hacer este caballo Para sucesiones de fotos Lo que han visto Con el pinto Y con el príncipe Y este... Y ahora sí Mayrita Está bien entrada Ahora sí lo quieres Y les vamos a presentar Ahí está el cuaco ¿Están listos? ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieres ver Mayrita? Sí, pero me tienes que quitar esto A ver Pero ya aquí ya estoy bien A ver Si las pestañas no se me caen Que llegues a él tocándolo Que llegues a él tocándolo Que llegues a él tocándolo Y ahorita ustedes lo van a ver amigos Ay, qué bonito Ahí lo tienen amigos Que bañadito Ahí tienen este cuaco Mario Cazares lo vuelve a hacer Mario Cazares lo vuelve a hacer Lo hizo con el príncipe Que lo escogí cuando príncipe estaba en Holanda Y le mandó el video Me recuerda al príncipe Eric un poquito Cuando lo recogí más chiquito Lo hicimos con el pintón Y ahora repetimos la historia Con este potro de 3 años amigos Que vamos a hacer historia con él Y estamos muy contentos Y muy agradecidos ¿Qué opinas Mayrita? ¿Te gusta? Déjenos saber en los comentarios ¿Qué opinan del príncipe 2? No se va a llamar príncipe 2 No sabemos El príncipe no me quería Este sí me quiere Este sí te quiere Impresionante el animal Este sí me quería morderse Mario, este caballito Si nos explicas ¿De dónde viene? ¿De quién es hijo? ¿Su genealogía? Sí hermano Pues mira Lo primero que puedo decir Es Tú eres una persona muy exigente Cuando viene En calidad de caballo ¿Sí? Dijo picky Ella es Lupita La esposa de Mario Tú eres una persona muy picky Cuando viene a huesos Y adiós lo que Yo también ¿Verdad? Este caballo te lo trajimos Directamente para ti Importado directamente para ti ¿Por qué? Por su movimiento Su buen pedigree Su tranquilidad Este Un caballo muy muy inteligente Un caballo con mucho movimiento Un caballo que Para lo que tú vas a hacer hermano Anillo al dedo ¿Verdad? Este Te lo dije de primera vez Cuando te conocí Tiene un temperamento Muy muy tranquilo Muy bonito Es muy cariñoso el caballo Pero No hay nada de él Que no O sea me gusta todo lo de él ¿Sí? Ajá Lo que usted va a hacer Lo primero que le va a enseñar Es la levada ¿Verdad? Ya Así es Amigos pues aquí lo tienen Este Ojalá que nos ayuden A ponerle nombre Este Yo personalmente Estoy muy contento Sabe que hoy estamos conviviendo A ver Saluden Digan Saluden Hoy estamos en un evento Este De Mastermind ¿Verdad? Mastermind Aquí en Ranch MC Correcto ¿Verdad? Entonces estamos reunidos Entre gente que tiene negocio Gente que Este Está emprendiendo Gente que quiero conocer Un poquito más De lo que es el trabajo En redes sociales O el O el Network Las conexiones Y decidimos hoy Este Presentarles El caballo Porque en esta vida Mis amigos Todo es a base de conexiones ¿Verdad? Por ejemplo Un día conocí a Mario Cazares El 2017 2018 ¿Verdad? Y yo no sabía Que el conocerle una conexión Iba a abrir un negocio Que nosotros jamás pensamos Jamás Amigos Jamás pensé Que íbamos a hacer algo Yo al principio Muy celosa Como dice el charrito Pues ya me iba a quitar tiempo Le dedico demasiado tiempo Al principio Pero entendí Entendí el propósito Y ahora como mujer Apoyadora que soy Ahora ya 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 Crecimos un negocio Jamás Jamás pensamos Lo que íbamos a hacer La gente conoce Está preguntando ¿Qué onda el viento negro? Saludos Carlos Silva Pues un abrazo A toda la gente bonita Maravillosa Ahí lo tienen amigos No tiene nombre El sin nombre Pero El sin nombre No En muy poco tiempo Lo van a ver Este Trabajando para nosotros Siempre recomendando A Rancho MC Muchas gracias Mario Gracias a usted hermano Muchas gracias Ya tengo muchos hijos tuyos Él es el cuarto caballo Una yegua Correcto Una yegua Que ya está embarazada También Y mis amigos Pues atentos Porque este caballo Vamos Vamos a hacer historia Con él Vamos a hacer historia Gracias Mario Gracias Gracias por la invitación Estar aquí Con tu gente Miren Pura gente De conexión Gracias también Por supuesto a Lupita Que es Tú eres la mera jefa Lupita ya Claro ¿Cuál debe? Lupita que siempre Nos ha atendido muy bien Y como una mujer de apoyo Es clave Es clave De que Rancho MC Sea Rancho MC Rancho MC Amigos hasta la fecha Aquí en Estados Unidos Es el exportador Más grande De los Estados Unidos Con caballos Que personalmente Mario escoge ¿Verdad? Este caballo Estaba en Holanda Cuando él me lo mostró Y yo le dije Me gusta Mario Y me dice Bueno Te lo podemos traer Lo que no sabe amigos Es que los pagos Se los voy a dar Como 150 al mes Y si acaso amigos ¿No se sabe que amigo? Hoy se puede llevar una trenza Amigos Entonces Ay Escoja la trenza Y no toda la trenza Y así es amigos Ahí lo tienen Mario ¿Quieres decir algo A nuestra gente Que está conectada? Nada pues Que yo estoy contento De que se lleve Otro caballo Aquí de nosotros Muchas gracias Por su support Muchas gracias Por tenernos en mente Todo el tiempo Y gracias por cuidar bien De nuestros caballos Bueno ¿Qué le puedo decir? Pues estamos ahí a la orden Como les dije La primera vez Que se llevó El primer caballo No sabe lo que se lleva ¿Verdad? Qué belleza Pero Mayri Sí sabe Ahora sí Sí ¿Verdad? Así es Ahora sí Ahora sí Ella dice ¿Cuántos nos vamos a llevar ahora? ¿Verdad? Uno nomás Ahí está Mis amigos Pues en conclusión Uno no sabe en la vida Lo que te espera Pero cuando eres abierto Y estás abierto Pues al cambio Al negocio Al innovar Al seguir trabajando ¿Verdad? En nuestro caso Que ustedes conocen nuestra historia Al perdonar Al luchar por el matrimonio No, no, no Pues cosas bonitas llegan Amigos ¿Verdad? Al final de cuentas Esto no es el resultado De dinero Ni de fama No se trata de eso ¿Verdad? Hay gente que entiende Que es Es el trabajo en equipo Y el compromiso Que tengas con tu esposa Con tu esposo ¿Verdad? Y lo que nos conocemos Así es de que Muchísimas gracias Por esta sorpresa Tan hermosa Ya me lo quiero llevar Ya nos vamos a ayudar Así que si lo tienes que pagar Si lo vamos a pagar Amigos Ya veníamos con la traila Pero está lluvioso ¿Verdad? Vamos a venir por él El sábado Pero pues ahí lo tienen Vamos a estar esperando Que nos ayuden Con el nombre del caballo Este caballo Amigos Para mí Representa Al caballo Que hizo Nuestro humilde casa Nuestro humilde rancho Que es el principón Que es un caballo Amigos Que ustedes conocen Que está en buenas manos Ya rancho MC Está regado por todo el mundo Y ahora está en Baltimore, Maryland Allá está un caballononón El principón Trabajando Trabajando Generando Saludo para la familia Sosa Y bueno Ahí lo tienen Mario Muchas gracias 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 Bendiciones Bendiciones amigos Bendiciones 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 Gracias.